¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Los saludo yo y los saluda Chuck, que se revela mientras está ahí. Así que bueno, ustedes atentos a que no se mueva algo aquí adentro porque se anda moviendo últimamente y eso me causa un poco de miedito porque... Bueno, no miedito, ya estoy un poco acostumbrada a él, pero ahora sí siento que sí me están viendo de ahí. O sea, antes era así como de que sí, yo sé que aquí anda, que aquí vive, que este es su cuarto casi casi, pero no sabía que sí estaba como escuchando, tal vez. Así que bueno, el día de hoy les traigo un videíto de supuestas celebridades o famosos aceptando así públicamente que hicieron un pacto con el diablo, con el demonio, con las fuerzas del mal para sobresalir en el mundo, ¿ok? Así que vamos a estar viendo este video, viendo quiénes son esos famosos, cómo fue que dijeron o por qué, si realmente les funcionó o no. Así que pues adelante con este video. Recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y en todos lados publico contenido nuevo, diferente en todas las redes. Y recuerden estar muy atentos al video para las personas que quieran su saludo en audio. Recuerden que la dinámica es, yo escondo una imagen a lo largo de este video, aparece rapidísimo, quien la logre captar, tomar un screenshot y mandármela por DM en Instagram. A las primeras 20, o sea, 10, 20 personas que me envíen son a las que le mando audio. A mí me encantaría mandarles a todos, pero se me acaba la voz. Entonces por eso hago cada día, cada que subo video, pues diferente para que alcance a mandarle muchos saludos por audio a ustedes. Así que bueno, pues qué les parece si se acercan su botanita o lo que ustedes tengan, su fantasma de su cuarto, también para que venga a ver quiénes son los famosos con pactos con los demonios. Y ahora sí, vámonos directo con este video. Hoy nos suscribimos con la nariz, pic. Y pues ya. Ahora sí, corre video, María Josefa, editora. Ok, así que bueno, ya hemos hablado otras veces de lo que son los pactos con los diablos. O sea, no nada más como que famosos artistas, cantantes y así puede que tengan supuestos pactos con los demonios. Pueden ser gobernadores, así como líderes del mundo. O también dicen que, por ejemplo, marcas súper exitosas, estilo Coca-Cola, Barbie y demás, que esto realmente se hizo tan grande y pues así les pegó tanto porque hay pactos con lo sobrenatural muy en el fondo y es por eso que como que desde allá viene la fama y el éxito. Pero ustedes saben que no todo es pues la parte buena, ¿verdad? Siempre va a haber una parte mala. Así que, bueno, se presume que muchos famosos pues realmente usan este tipo de técnicas para sobresalir rápidamente y mucho y muy grande así en pues en lo que es el mundo, ¿verdad? O sea, generalmente para que una persona sea muy exitosa en lo que sea cantante, artista, actriz, actor, lo que ustedes quieran, pues se necesita mucho esfuerzo, dedicación, buenos, este... pues buenas palancas dentro del medio o ser excelente y pues que sí llames la atención, lo cual pues es difícil, ¿verdad? Pues sí, muy difícil. Así que hay personas que de repente, pum, saltaron a la fama y tú, ¿de dónde saliste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se supone que es por estos supuestos pactos. Pero, ¿qué les parece si primero hablamos de los primeros artistas como los recientes, por decirlo así, y después lo que viene desde atrás? Porque esto no es ahorita nuevo, esto es de toda la historia. Pero antes de continuar, aquí quiero hacer un aviso y pongo aquí para todas las personas, por favor, que me escuchen, por favor, pónganme atención. Estas son supuestos, ¿ok? O sea, son creencias en base a que los artistas han dicho lo que ha pasado y en base también a las teorías conspirativas, ¿ok? Entonces son supuestos, teorías conspirativas, sí, así lo quieren ver también. Así que ya, adelante con esto. Ok, la primera que tenemos aquí es a Kesha. Kesha sacó una canción que se llama Bailando con el Diablo y en esa canción Kesha contó que hizo un pacto con el Señor de las Tinieblas para que todo el mundo la conociera, ¿ok? Y sí, Kesha fue una de las personas que les pegaron algunas canciones muchísimo y de ahí pues se hizo famosa. Ahora también siento que la frase de pacto con el diablo o cosas así ya lo usan muchas personas como una frase popular, no porque fuera así tal cual, pero bueno, se supone que los artistas utilizan su música para expresarse, pues no sé, para contar experiencias propias y demás. Así que esta es la forma en la que supuestamente Kesha admitió que sí tenía un pacto. Este yo ya lo he escuchado muchas veces, que es Kanye West. Yo lo pronuncio este nombre como yo veía que las Kardashian lo decían Kanye West. Y bueno, él durante unos conciertos fue ahí donde admitió haberle ofrecido su alma al diablo por fama, por dinero, por ya saben, todo esto. Y que a pesar de que sí, que sí la obtuvo, que sí le vendió su alma, lo que sea, también dijo que no había valido la pena. O sea, que el precio había sido como, y que no había valido la pena para lo que había recibido. ¿Quién sabe a qué se estará refiriendo? Si no fue demasiada fama la que tenía o no sé. No es la primera vez que yo escucho que Kanye está involucrado en este tipo como de pactos. El siguiente y también muy famoso Snoop Dogg, él usa su música para contar pues su historia, ¿no? Entonces hay una canción en donde habla como después de que él, Snoop Dogg, casi muere por una golpiza que le dieron, el diablo lo salvó y le prometió riqueza a cambio de su alma. Y es aquí cuando empieza como que toda su carrera y todo así muy bien, su fama y su dinero y todo. Y realmente es que pues primero lo salvaron de la muerte y segundo le ofrecieron eso. Y por eso es que ese es su pacto. También hablan mucho de Rihanna porque hay un álbum que en cuanto lo sacó, su comportamiento comenzó a cambiar muchísimo. O sea, tenía conductas extrañas, comportamientos raros y siempre como que hacía como mucha simbología según eso, que daba a entender que ella también estaba relacionada en algo de esto. Otra de nuestras famosas es Madonna, que ella ha sido acusada de ser una persona que está como muy apegada a las prácticas satánicas. Se supone que, o sea, la tacharon de que en un Super Bowl, creo que fue en el del 2012, ella hizo la presentación y decía a las personas que toda la presentación que ella hizo había sido como un ritual satánico. No sé de dónde sacaron eso, pero eso se decía en aquel entonces. A mí me tocó cuando era más chica y sí, decían que, o sea, ya casi todos estábamos poseídos por lo que ella había hecho en su presentación. Lady Gaga también una vez públicamente contó que en un concierto, un día se encontró a un hombre que la invitó a venderle su alma. Y ella como lo sintió, o sea, Lady Gaga como lo vio, como habló con él y todo, decía que era pues el diablo como en persona. Y además pues dicen que ya saben que el diablo, las fuerzas del mal, o como ustedes lo quieran decir, se le acerca a este tipo de personas con mucha influencia, pues como para tener más seguidores, o sea, para las personas que mueven masas, pues, para que me entiendan. Ok, ahora sí, ya que hablamos sobre las celebridades actuales, vámonos un poco atrás, unos siglos atrás. En el siglo XIX más o menos existieron muchos músicos magníficos y entre ellos se encuentra, y disculpe mi pronunciación, espero estarlo pronunciando bien, y entre ellos se encuentra Niccolo Pagianini, considerado uno de los mejores violinistas de toda la historia. Entonces él desde chico demostró, pues, grandes habilidades para tocar el violín, pero no encontraba el éxito, a pesar de que era muy bueno, muchos años más tarde fue cuando empezó a tener éxito, y empezó a escribir, pues, así como obras muy muy complicadas. Y bueno, total que en sus presentaciones, todo mundo veía que detrás de él, en lugar de tener una sombra así, pues, conforme a su tamaño y demás, dejen ustedes como que el acomodo de las luces y demás, no, 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 o sea, era algo raro, que en vez de tener una sombra de su tamaño, se extendía a otra mucho más grande, diferente, tenebrosa y demás, y por estos dos motivos las personas comenzaron a asegurar, pues, que había hecho un pacto con el diablo, y esta fama de que tenía un pacto con el diablo fue tan grande, o sea, era un rumor tan tan grande, que al momento de su muerte la iglesia católica se negó a enterrarlo, o sea, no, no quiso. Otra celebridad, y ahí disculpen también mi pronunciación, es Giuseppe Tartini, y él, pues, ofreció su alma al diablo supuestamente por el mismo motivo, ya que Tartini siempre había querido fama de músico, pero nunca lo había conseguido, a pesar de que eran muy buenos sus obras y su interpretación, nunca, nunca valieron nada, o sea, nadie daba ni un peso por ellas. Y bueno, se cuenta que él mismo dijo haber tenido un sueño en el que se encontraba con el diablo, y este a cambio de su alma, pues, le ofrecía fama, y que le enseñaba composiciones que jamás, o sea, nadie las había hecho en el mundo, y que, pues, este Tartini, decepcionado de su vida, pues, decidió realizar este pacto. Y de hecho, su obra más más grande se llama El trino del diablo. Y de hecho, o sea, como que sus colegas músicos decían que esta obra era como tan difícil, tan compleja, que decían que ellos la podían interpretar si tenían seis dedos en la mano, o sea, era muy difícil. Y esto de tener seis dedos en la mano se asociaba con el diablo, entonces como que más alimentaba esta teoría. Y bueno, ¿en qué acabamos con este video? Que, pues, dice la teoría que si eres muy bueno, extraordinariamente bueno en lo que haces, y empiezas a tener comportamientos extraños, es porque realmente hay algo detrás. Y miren, a mí sí me gustan las teorías conspirativas, no me creo en todas, no me considero una persona que creo en absolutamente todas, pero hay algunas que coinciden con lo que yo pienso y opino. Entonces, yo pienso que realmente sí hay cierto número de personas en el mundo, líderes en el mundo, que mueven más, así que más o menos controlan lo que pasa alrededor de todo el mundo. No tal cual que nos controlan así, pero sí, o sea, es raro. Pero bueno, esas son como muy opiniones personales. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, si han escuchado algo parecido, si creen que esto de que, ay, tengo pactos con el diablo, así que lo dicen como jajajajajaja, ya saben lo que dicen, que entre broma y broma la verdad se asoma, o sí, es así como, pues ya, una frase que dicen así como platicando normal, y pues que uno piensa que sí lo están diciendo en serio. U otra, ya sabe la gente, que esto de decir que pactos con el diablo, que espíritus y demás, pues llaman la atención y que tal vez por publicidad lo dicen, ¿no? Puede ser también. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besorros y nos vemos al siguiente. Bye.